¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino, yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. El siguiente combate complementario de la noche se realizará a la distancia de 8 rounds. En el Rincón Azul, con un peso de 71 kilos 900, 7-1-900. Record oficial, 31 combates realizados, 12 triunfos, 18 derrotas, un empate, 5 ganadas antes del límite. Para el hombre que viene de la ciudad de Pinamar, Buenos Aires, David Ezequiel Romero. Y en el Rincón Rojo, con un peso de 71 kilos 600, 7-1-600. Récord oficial, 15 combates realizados, 15 triunfos, 9 ganadas antes del límite. Para el hombre de la ciudad de Bahía Blanca, Buenos Aires, Gerardo Luis Vergara. ¡Primer round! Serán 8 vueltas con la presentación del campeón nacional Gerardo Vergara. Primer combate en esta temporada 2022 para el bahiense. Hizo 2 en 2021. No tiene un gran ritmo de combate. El buen exponente que presenta Bahía Blanca. Ha enfrentado a los mejores jugadores de la categoría. Emiliano Pucheta, Marcelo Sosquia. Comenzó. 71-600, Vergara. Atención que Romero viene de perder 4 combates al hilo. De sus últimas 15 peleas, ganó una y empató la otra. La victoria fue frente a César Barrio Nuevo. Un buen boleado. Y viene de caer en agosto de esta temporada en Cutralcón. Neuquén frente a Leandro Fonseca. Siempre con altibajos. David Romero. Ha peleado con destacados a nivel mundial. Cayó, por ejemplo, con el británico Leanne Smith, el ex campeón mundial mediano juniors. Eso fue en 2015 en Liverpool, en el Reino Unido. Y en el estadio de la Federación Argentina de Boxeo perdió por puntos en 6 vueltas. Con Sebastián Fundora, con la Torre Infernal. Tiene 6 knock-out negativos de sus 18 derrotas. 15 victorias, 5 antes del límite. Una campaña exigente para David Romero. Extremadamente exigente. La cabeza, la cabeza. Cross de derecha. Cross de derecha. A Vergara lo hemos visto, Silvana. En diferentes ocasiones. Genial. De hecho, en su etapa formativa de gestación, antes de quedar de cara a la disputa del título nacional. El famoso Vergara versus Vergara en Montehermoso. Aquella noche donde entrevistaste al señor intendente. La cabeza, gracias. Perdón. Excelente. Se consagró campeón argentino en San Pedro, el Bahiense. Vamos a ver. Suéltalo, suéltalo, traje, suéltalo, suéltalo, suéltalo. ¿Cómo empieza a gestar la diferencia si esta existe? Buena guardia. Se nota que le falta mayor continuidad a su boxeo. Tener actividad en el año. Suéltalo, suéltalo, sin golpe, sin golpe. Todavía no han pudo entrar en clima del combate. No lo vuelves a hacer eso. No lo vuelves a hacer. Siempre ha estado bajo la lupa la carrera de Vergara. Y esos letargos para meterse en la actividad. Incluso siendo campeón argentino. Lo decíamos en la apertura, el 3 de diciembre se le vence el plazo que le otorga la Fab. Para defender una vez por año el título nacional. Ahora el que trabaja Romero en el cierre de la primera vuelta. Un buen round. Cruza la derecha. David Romero. Y así se va terminando la primera vuelta. Segundo round. Intermitentes pero precisas. Se lleva la primera vuelta. Vergara 10, 9 para Romero. Sergio. Mañana tres argentinos se presentarán en Bolton, en el Reino Unido. Walter Sequeira enfrentará a Lyndon Arthur, el local. Y además tendrán acción Cesario Antín y David Benítez. El otro yacaré. Ya estamos en la segunda vuelta. No lo pises, no lo pises. Con la presentación del campeón argentino mediano. Pantalón negro con vivos blancos. El es Gerardo Vergara. Enfrentando a David Ezequiel Romero. El trajinado Romero con pantalón rojo. Que no le huye al combate. No da un paso hacia atrás. Pero pone de frente el intercambio. Hablamos de la carrera extremadamente rigurosa del boxeador de Alcina. Se le suma su récord una caída meteórica. Perdió un nocaut técnico uno con Lucas Bastida. El púgil marplatense. Y perdió por descalificación en dos vueltas con William Herrera. Que será uno de los fondistas esta noche. Duros rivales. Esto habla también... Genial. ...de esos números negativos que presenta David Romero. Sí, siempre decimos que no... Los números no indican todo, ¿no? Uno es de acuerdo también en la oposición. Claro. Y así como Vergara hizo una sola en 2022. Esta será la sexta para David Romero. Una temporada vertiginosa. Cruza bien la izquierda Vergara. Lindo cruzado por parte del Vallense. Velada postergada por la erupción del grupo sindical 14. Así se va cerrando la segunda vuelta. Estamos en los 10 segundos finales. En la noche de las varas. Mañana será Pilar. La sede que recibirá boxeo de primera. Campanazo. Tercer round. Cuando realiza una combinación se lleva también la tercera vuelta. Vergara 10-9. Técnicamente superior. No lo pises, no lo pises, eh. Construye mejor. Buena apetita. Elabora. Pero, de cualquier forma, Romero está siempre cerca de su rival. Mañana tendremos la tercera edición entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin en el T-Mobile de Las Vegas. Buen combate. Cuando intenta David Romero. Y seguramente en esa gran cartelera se terminará de confirmar para el 19 de noviembre el duelo entre Errol Spence y Tenence Crawford en la unificación de la categoría welter. Muy bueno. Entiendo que sería la mejor pelea del año. Superando. Muy bueno. Sí. El Canelo Golovkin, el duelo de... Uzi. Con Joshua. No, no. Lo veremos después de la pelea. A ver qué pasa. Si la confirman o no la confirman. Nosotros estaremos, repetimos, en el rusticucci de Pilar. Con Yamil Peralta y Fabio Maldonado. Se ha postergado el duelo entre Walter Leiva y Nico Paz. Pelea que habíamos anunciado la semana pasada. Lo que sí se confirmó es la presencia de Horacio Pagani dentro del equipo periodístico. Ahí está Pucho. Junto a Martín Perazzo, Germán Risco y Luciano Jornet. Allí aparecerá Horacio Héctor Pagani. Clasificado número uno, Gonzalo Gastón Coria, también, de Córdoba. ¿En qué categoría? En el peso mediano, justamente, sí. Segundo está Francisco Verón. Tercero es Juan Manuel Taborda, como lo mencionabas. Y va a pelear el viernes que viene. Cuarto es Lucas Bastida. Quinto, Diego Romero. El chagueño, el santafesino, perdón. Emiliano Pucheta, sexto. León Gavilá. Nicolás Luquez Palacios. Gabriel Omar Díaz. Y Billy Facundo Godoy, también. Ojo con Nicolás Luquez Palacios, como posible rival de Gerardo Vergara. Estaría combatiendo en Coronel Moldes en la provincia de Córdoba. Intentarán ascenderlo en el ranking al cordobés para hacerlo retador de Gerardo Vergara. Quien tiene la diferencia en la tarjeta de boxeo de primera. Ahora llega con el ascendente. O en gesto técnico del vallense. Que está decidido a provocar un desborde serio. En el cierre en esta tercera vuelta. Así se va cerrando un nuevo capítulo. Hoy con la producción de Bruno Faresse y de Ian Rodríguez. Muy bien. Con la dirección del pistón Angeli. Excelente. Y con todo el equipo técnico de BTS. Móvil 11 me dijeron. Cuando suena la campana. Cuarto round. Para Romero. Ya entramos en la segunda mitad de pelea. Físicamente hasta el momento buena respuesta de Vergara. Aunque no lo ha desbordado hasta el momento a Romero. Salió con todo Vergara. Lo mete contra las cuerdas a Romero. Hoy desde las varas. En la central Williams Herrera. Ante Sergio Liendo. Dentro de la división Super Vuelta. Nos informa Raquel Duer. Mañana en Malvinas Argentina. Florencia Juárez ante Paola Benavides. Por el sudamericano Gallo. Y Leonela Yudica. La mendocina. Ante Lucía Ruiz. Muy bueno. Habrá boxeo entonces en Malvinas Argentina. Muy bueno. San Juanina. Y Leonela Yudica. La cabeza. La cabeza. Parejo. Así como María Román. Hemos ido. María Cecilia Román. Alcantoni. A realizar diferentes transmisiones. Con la participación de estas dos exponentes. del boxeo Cuyano. Cross de izquierda. Excelente. Quiere hacer la diferencia con la izquierda larga. Gerardo Vergara. Ahí lo vemos en acción. Le piden que camine a David de Ezequiel Romero. Físicamente es superior Vergara. Cuando cambia el ritmo el campeón nacional. Tiene la capacidad para hacer la diferencia. Con la mano arriba le marca. El árbitro Carlos Gómez. Buena guardia. Se acuerdan de Gómez. Sacó adelante la pelea de la lona empapada. De Juan José Velasco y Chocolate Pereira. La tuvieron que cambiar la lona. Se está exprimiendo Vergara. Está dando su mayor rédito. Tratando de llevar esta actividad al umbral. Comprometiéndose con la pelea. No se pisen. No se pisen. Estamos a 12 kilómetros de las varillas. Donde ha hecho pie. Donde ha hecho base la producción de boxeo de primera. Nos decía un memorioso acá en el 79. Martillo Roldán enfrentó a Juan Carlos. A Oscar Riaga. Un buen round. Estamos a 67 kilómetros de San Francisco. Ciudad donde el 24 de junio se celebra la fiesta patronal. La de San Juan Bautista. Cuando se está terminando una nueva vuelta con Vergara en acción. Buscan la definición del campeón nacional. Cuando suena la campana. Quinto round. Que realizó recién 10, 9 también. El más sólido. Intentó desbordarlo desde los primeros segundos de la vuelta anterior. Máxima presión para él. Y allí lo vemos una vez más. Y ha logrado un quiebre importante Gerardo Vergara. El Bahiense ha salido con la determinación. Bien. De terminar con el pleito. Es el campeón argentino. Esta noche no expone la corona. Trabaja sobre la zona hepática. De David Ezequiel Romero. Muy bueno. Con una gama de variantes. Vergara, eso lo transforma en un púgil interesante. Parejo. Busca su tiempo y su distancia. El campeón nacional. Que tiene nueve definiciones antes del límite. Recordemos, está invicto en 15. Y viene de ganarle a un duro. Como el chaqueño Diego Ramírez en Villa María. Fue de menor a mayor aquella noche. Y una vez que se apoderó de la escena. Estuvo intratable. Va creciendo. Domina el combate. Se va acomodando en el transcurso del combate. Como esta noche. Claro. Muy bien. Necesita Rhin. Seguramente esa defensa ocurrirá antes del 3 de diciembre. Es la idea que tienen sus manejadores. Es. Porque si se aplica el reglamento. Según lo que marca la FAB. Se le vencería justamente. La condición de campeón. Hay que destacar el apetito ofensivo que tiene Vergara. Cuando conecta no se retira y no vuelve a empezar la acción. Siempre está cerca. Sosteniendo una presión constante. Y el que lo padece es David Romero. Que se va quedando sin la réplica. Empuja los golpes Romero. Es consistente, sólido, aplicado Vergara. Está bien un buen combate. Un buen round. Argentina tuvo en la división mediano no hace mucho a Francisco Torres, ganador del Súper 8. Que tuvo una buena presentación en los Estados Unidos, donde fue incluso perjudicado con un fallo. Excelente. El flaco Torres, el pupilo de Ochendusca. Él dejó la corona que luego supo capturar Vergara. Cuando suena la campana. Sexto round. Mañana en el complemento de Canelo Oloquín se presentará el texano Jesse Rodríguez Franco. Y enfrentará al mexicano Israel González. Estará en juego el título Mundial Supermosca del Consejo. Y nuestro campeón Mundial Supermosca, el de la FIP, Fernando Martínez, estará peleando el 8 de octubre. En Carson, estado de California, ante el filipino Jerwin Ancaja. Combate, revancha. Luego de la gran victoria del pibe de la boca, el pupilo de Calabrese. Estaba firmada la revancha. El único campeón actual. Sí, por aquí hay otro campeón. Néstor Hipólito Giovannini. No es actual. Tito Giovannini, no es actual. Pero qué pinta que conserva. El ex campeón Mundial Crucero. Muy bueno. Ceroa, obviamente, distinguido. En minutos, como corresponde. Recuerdo sus peleas ante Marcus Bott. Parejo. Lo increpó Marcelo González. Le dijo, no me reconocen como corresponde. Tiene razón. En la capital federal. Tiene razón, usted coincide. Bueno, hermano. Hay que hablar un poquito más de Tito, entonces. Seguramente Germán Riesco mañana le dedicará unas líneas, un concepto. Genial. Hablando de Crucero, mañana Yamil Peralta. No, mira. Formará parte de la esteral ante el brasileño Fabio Maldonado. Boxeador proveniente de las artes marciales. ¡Vamos bien! Se prenden en el intercambio. Observen en la media distancia. Quiere encontrar el aplome de los asaltos iniciales, David Romero. A pesar de la diferencia de clase, de concepto y en el tenor de la pegada, Vergara sigue comandando las acciones. ¡Fuerza! 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 Excelente. Gancho de izquierda. Cruza bien sus envíos. Observen cómo llega con el cross de derecha Vergara. Domina. Bahía Blanca que tiene otra figura emergente como lo es. Nery Muñoz. Se va a pelear dentro de poco. Lo habían anunciado para una fecha Fab en el Casino Buenos Aires. Finalmente no se le pudo dar. Pero está a punto de saltar al ring. Errático ahora Romero. Séptimo round. Muy poco tiempo para especulaciones. Quedan dos vueltas. Charito. Muy bien. La orden de boxe del árbitro Carlos Gómez. Un buen cross. Hoy con árbitros que han llegado desde la capital federal. Buena presa. El señor Carlos Gómez. A mí me gusta que muevan los de acá. Me extraña que Córdoba no tenga. Árbitros idóneos, formados, con experiencia para un combate de 10 asaltos. Será Lucas Catalogich quien formará parte de la central. No solamente en Córdoba. A mí me sorprende que una provincia con tanta actividad no confíe o no los tenga. Capaz que consideran que no los tienen capacitados. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. No creo que se le haya escapado la tortuga. Que se hayan dormido. Que le hayan dado mucha actividad a los experimentados. Y no armaron a los que venían en ascenso. Entonces después se genera este gran inconveniente. Que no hay. Bueno, en Buenos Aires también hay pocos. Cruz de izquierda. Excelente. Genial. Trabajan en la corta distancia. Domina el Copac. Ha hecho una muy buena diferencia. Uno observa la tarjeta de Silvana Carcetti para boxeo de primera. El campeón nacional sin exponer el título. Muy bien. Ahora va a necesitar otro rigor. Excelente. Para la defensa. No deja de ser una incógnita cuando suba un par de peldaños Gerardo Vergara. Buena guardia. Tampoco lo favorece la estatura o la talla. Es un mediano. Chico. Sí. Excelente. Se va consumiendo el séptimo asalto. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Y estamos cada vez más cerca de cara al fondo de la noche del duelo de los cordobeses. Por un lado Williams Herrera de Cruz del Eje. Enfrentará al riocuartense Sergio Manuel Liendo. El pupilo del maestro Carlos San Miguel. Acompañado por su hija. Que a futuro se hará cargo del gimnasio. Hoy tuvo una sesión de fotos. Su hija en Córdoba Capital. Seguramente nuestro director el Piston Angeli la mostrará en el momento del duelo central. Liendo viene de ganarle una muy buena pelea a Brian Ronner cuando suena la campana. Octavo round. Con más actividad. Comenzó. Bueno. Y ya estamos en la última vuelta. En la primera fila del Reinsight se lo ve a Tito Giovannini. Saludando al público presente. Yo ya me saqué una foto con él. Después se la muestro Silvana. Usted no es muy cholulo. No. Pero a Tito lo vi. Y cuando lo vi le dije, puede ser una foto campeón. Estamos compartiendo la última vuelta. Que no ha dejado mucho. Una pelea que no ha dejado mucho. No empujes. Muy bueno. Supo sobrevivir David Romero. Muy bueno. Este obrero del ring que tiene más derrotas que victorias. Pero lo habíamos dicho a lo largo de la pelea. Nombres destacados. Parejo. Entre ellos, los campeones del mundo. Lianne Smith, hoy ex campeón. Y el actual, el estadounidense Sebastián Fundora. Qué buena mano. Qué buena mano. Lo arengan, lo incentivan a Romero. Pero quien hace la diferencia es Vergara. El público empieza a reconocer el trabajo de ambos. Está muy cansado, Romero. Claro. Muy bien. No le han dado una aliviana en los últimos tiempos a David Romero. Prácticamente se abalanza sobre Vergara. Quitándose los golpes de encima. Buena guardia. Y esta ha sido una dura. Buena. Una de las tantas. Diría nuestro productor Bruno Faresse. Garrote, garrote, garrote. Sí. De principio a fin. La izquierda. ¿Qué se ha dicho de derecha? Elige su momento el Bahiense para meter el cross de izquierda, para llegar al cuerpo de David Romero. Se va terminando una de las centrales. Que su momento ha sido toda la pelea. Un buen round. Sosteniendo un ataque constante. Obviamente eso pierde calidad por momentos. Van por el último tiro. Y todo es de Vergara. Final, final, final. De principio a fin. El campanazo final. Marcando que completaron las ocho vueltas. El Bahiense Gerardo Luis Vergara. Y el representante de Alcina, David Ezequiel Romero. El reconocimiento del público de las varas en el departamento de San Justo para ambos. Fallo de combate. Es decisión unánime. Tarjeta del señor Enrique Ferrero. 78 a 74. Tarjeta del señor Fernando Caruncho. 78 a 74. Tarjeta del señor Jorge González. 79 a 73. En decisión unánime. Ganador por puntos. El hombre de Bahía Blanca. Gerardo Luis Vergara. Victoria número 16 para el Bahiense. El festejo, la felicidad. Para Gerardo Vergara que seguramente cerrando el año va a ser una más. Y en aquella ocasión defendería el título argentino de la categoría mediano. Allí está Gerardo Vergara. Superando claramente por puntos a David Romero.